Música Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública, no entregue basura a los carros, denuncie basurales clandestinos al 155-03-56-62 o 155-3454-02. Basurales 0, una responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En primavera, Canal 5, Canal 5, Nuestra Televisión, Nuestra Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. El gusto saludarlos junto a ustedes como siempre para llevarles toda la información en esto que es Teleflash por el 5 de Super Canal, también por Cadena 3. Ivana Fernanda. ¿Qué tal, Daniel? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos nuestros televidentes que ya están del otro lado, como siempre, en la cita de todos los días a esta hora para compartir todas las noticias acá en esto que es Teleflash. Muy bien, 21 grados 4 la temperatura en estos momentos. Bien, mejor que ayer. Sí, sí, sí. Mejor que ayer, más agradable. Más agradable. Día jueves, hoy va a estar con nosotros el doctor Yalur. Yalur. Juan Cruz de Yalur, porque se ha tomado un jueves sabático, Richard Vega, que no está en la provincia, así que saludo para él que no debe estar viendo por internet seguramente. Muy bien, el saludo para el doctor. Bueno, cada vez que hace sus viajes el doctor se encarga de traer a un suplente, ¿no? Como para no dejar su columna. Por supuesto, algo que la gente está esperando cada jueves. Números de teléfono, Ivana. Perdón, me distrajo vos su corbata, sin querer estamos combinados. Sí, muy buena corbatita, Roja. Bueno, muy bien. Números de teléfono, Daniel, a la gente que se quiera comunicar con nosotros, como siempre, la invitación abierta. Estamos en vivo en la pantalla del 5. Diga, Caperucita, vamos, vamos. Juntos, 422-21-33, 422-2253, nuestros teléfonos. Si lo quieren hacer a través de nuestro correo electrónico también, teleflash.hotmail.com. Sabía que me iba a decir eso. Sí. Cómo lo conozco, ¿no? A través de la web estamos, www.canal5.tucuman.tv. Saludo a los amigos que nos siguen a través de internet, como todas las noches. Estamos en Facebook, nuestra página oficial. Nos buscan como canal5-teleflash Tucumán. También se pueden comunicar a través de Facebook con nosotros. Y estamos en YouTube, nuestro canal oficial. Nos buscan como noticiero-teleflash. Muy bien, dicho esto, entonces comenzamos con el desarrollo del material informativo. Y se conoció ayer, por primera vez después de tres años, los números de la pobreza que fueron dados a conocer por el INDEC. INDEC, recordamos que el INDEC fue manipulado, no manejado, por Guillermo Moreno. Y daba datos que a todas luces se veían que no eran certeros. De este informe se concluye de que hay un 32% de la población argentina que es pobre. Habló Juan Manzur. Es mucho el trabajo que hay, digamos. Y yo creo que los desafíos son enormes. Enormes, enormes. Y mucho más los desafíos en nuestra región cuando uno compara con el resto de las regiones. Cuando uno analiza la provincia de Tucumán, si bien está por debajo de los indicadores de la región y por debajo de la media nacional, a veces hay que tener en cuenta cuando uno habla de porcentaje o habla de cifras. Son todas personas y son todas familias estas. Y familias que están mal, digamos. Y familias que realmente necesitan de políticas activas para mejorar su condición. Sabemos de la pobreza, sabemos de la indigencia y sabemos de todo esto. Y esto hay que hacer políticas activas y trabajos en conjunto y políticas de Estado que nos ayuden. Y una de las políticas de Estado centrales para cerrar estas inequidades, cerrar estas diferencias, cerrar estas brechas, tiene que ver justamente con lo que hoy estamos trabajando acá en Tucumán, acá en el norte argentino, que es la modernización del Estado, la transparencia del Estado, la accesibilidad del Estado. Creo que el desafío es enorme y yo creo que acá toda la dirigencia política, de todos los signos políticos, tenemos que ver de sumar y aportar para terminar con estas situaciones de tanta inequidad que es la que se vive. Vamos a escuchar ahora la palabra del vicegobernador Osvaldo Ojaldo, quien también se refirió a los índices de pobreza. Dijo que se la combate con trabajo genuino. Y en otro orden, también en diálogo con la prensa, se refirió a la reforma del Código Procesal Penal. Es muy preocupante, pero era necesario e indispensable contar con datos estadísticos que le permita al gobierno nacional y que le permita al gobierno provincial tomar medidas en ese sentido. Nosotros venimos trabajando mucho. Esto fundamentalmente pasa por la generación de puestos de trabajo genuino y pasa por el tema de educación. Es decir, tenemos que tratar de trabajar no sólo como Estado provincial, sino también tienen que ver los diferentes sectores privados que puedan, que puedan en su manera y medida, puedan hacer los aportes que sean necesarios. Yo creo que hoy dignificar a la gente es a través de conseguir un trabajo genuino. También de implementar políticas claras que tengan el objetivo de ayudar a los que menos tienen. Y en eso nosotros, con el gobierno provincial, estamos trabajando en consonancia con el gobierno nacional y además tenemos medidas locales también que van en beneficio de todos estos sectores que todavía no han tenido la oportunidad que ellos se merecen y fundamentalmente que los gobiernos tenemos la obligación de dárselo. El contador, en otro orden, ¿cuándo va a llegar a sesión la reforma del Código Procesal Penal? Bueno, estamos trabajando con los diferentes bloques y espacios políticos. Nosotros entendemos que la próxima sesión de Cámara, que seguramente va a ser el próximo jueves, si así están dadas las condiciones, vamos a avanzar en una sesión al solo efecto, que es tratar la sanción de la reforma del Código Procesal Penal, donde vamos a colocar a Tucumán entre las primeras provincias que va a contar con una norma de estas características. El otro jueves estaríamos, estaríamos, y si así están dadas las condiciones y los deciden los presidentes de los diferentes bloques, estaríamos tratando la reforma del Código Procesal Penal. Muy bien, continuamos con más información. Hoy el gobernador Juan Manzú recibió al intendente Germán Alfaro, quien fue a cursarle la invitación para participar de los actos por este nuevo aniversario de la capital tucumana, 331 años de su traslado desde Ibatín hacia su actual emplazamiento, acto que se está desarrollando en estos momentos. En la oportunidad también Alfaro aprovechó para pedirle un adelanto de la coparticipación. Hemos hablado de distintos temas sociales también, distintos temas políticos, y bueno, también le pedí que por favor me hiciera parte del adelanto de coparticipación que él tuvo de parte de la nación hacia la provincia, que lo haga de la provincia del municipio en las mismas condiciones. He obtenido buena receptividad, por supuesto, él tiene también sus dificultades financieras, como todos lo tenemos, pero bueno, vamos a seguir conversando y el asunto es que hay predisposición para hacerlo. ¿Cuánto se le va a dar la parte que le corresponde al municipio? No, creo que está definido ya lo que vamos a tener. Falta la ejecución. Falta la ejecución, falta ver la forma, creo que también hay otra alternativa. Yo comprendo también la situación del gobernador de la provincia, en lo que todos estamos apretados en lo que significa de recursos. Entonces, yo también tengo que aportar en prudencia, en razonabilidad, y de la misma forma también él para con el municipio, porque creo que las cosas en formas consensuadas, nosotros vamos a poder llevarle la solución a los vecinos. Él tiene que cumplir con sus obligaciones y yo tengo que cumplir también con la mía. ¿Que no haya nadie que gobierne a la misa? No, lo invité yo, nada más que ellos tenían distintos tipos de actividades. Estaba llegando el ministro de Modernización, estaba llegando hoy, estuve yo junto en la audiencia con él, y la verdad que él estuvo ayer en Buenos Aires. La intención era invitarlo ayer. Yo recién lo fui a invitar hoy a las 8 y media de la mañana para la misa y él ya tenía ocupada la agenda. Pero me dijo que esta tarde se hace un lugar y va a acompañarnos ayer en el monumento al bicentenario. ¿Cómo sigue los festejos a lo largo de este día, Intendente? Y bueno, a la tarde vamos a tener nosotros números artísticos, tenemos como todos saben, nos están llamando de distintas partes del país por el tema de la torta, la verdad que estamos nosotros sorprendidos, porque ayer nos ha hablado gente hasta de Santa Cruz, parece que por las redes sociales se están enterando, el tema de la torta esta que está inscrita en el libro de Guiné, son 740 metros de torta frutal, hay parte también para los celíacos, están trabajando el sindicato de pastelero desde anoche, desde las 10 de la noche, estuvieron toda la noche trabajando, ojalá el tiempo nos ayude, ojalá el tiempo nos ayude por lo menos a participar o a terminar la fiesta que no llueva, y bueno, contento, contento, creo que es la fiesta de todos los vecinos de San Miguel de Tucumán. Retomando el tema anterior, ¿cuánto dinero le tocaría a la capital y qué destino tendría ese dinero? Y nosotros tenemos aproximadamente, creo, de los 1.300 millones, a nosotros nos correspondería 85 millones de pesos. Y ahora cambiamos de tema, en diálogo para Teleflash, hemos conversado con el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, quien se ha referido a esta presentación que hicieron los peones de taxis contra el municipio. Él dijo que todo se ajusta a la ley, y también se ha confirmado que los peones de taxis han rechazado ser monotributistas. Lo que exige el municipio es la legislación vigente. La legislación vigente, la ordenanza que está hoy regulando el servicio público de transporte de taxi, en el artículo 35, da la opción del monotributo o de una relación de dependencia. Así que no se pueden enojar con el municipio, con el departamento ejecutivo, con el personal de su trapa, que lo único que está haciendo es aplicar y exigir lo que la normativa que regula la actividad exige, ¿no es cierto? Así que ellos como sector que pregonen, que quieran la modificación, la inclusión de únicamente una relación de dependencia, están en todo su legítimo derecho, pero no nos olvidemos que los funcionarios públicos lo único que hacemos es aplicar la normativa. ¿Se da la modificación en el consejo? Y va a ser otra normativa la cual va a aplicar la autoridad del departamento ejecutivo. Por eso le digo yo, pregonar las modificaciones, la ley no es algo rígido, estático, que es inamovible, ¿no es cierto? Pero eso obviamente se lo tiene que consensuar, discutir y obtener a través del consejo deliberante. Se sanciona una norma y lo único que hace el departamento ejecutivo a través de su funcionario, en este caso la autoridad del su trapa, es aplicar la norma. Ellos afirman que es una decisión política, ¿usted también cree que es así? El dictado de una sanción, de una ordenanza, de una ley, obviamente que tiene una decisión política porque está integrada en un cuerpo deliberativo por políticos y ellos tomarán las decisiones de la oportunidad, el mérito, la conveniencia de dictar, de modificar o dictar una nueva ordenanza. ¿Siguen criticando también al su trapa que viene trabajando mal, dicen ellos, que sigue cobrando coimas, que tienen complicidad con algunos propietarios, que hubo muchas irregularidades, sobre todo en las últimas exigencias por parte de este organismo? Yo nunca vi una denuncia formal ni en sede administrativa, ni en sede policial, ni en sede judicial. Me gustaría que aquellos que usan tal vez los medios de prensa formalicen la denuncia para que así podamos actuar tanto el Estado municipal y las autoridades competentes. ¿Cómo es la relación que mantienen desde el municipio con el sindicato de planes de taxa? La relación normal de institucionalidad, como cualquier organización que tiene una representatividad con un sector que trabaja y que está regulado en San Miguel de Tucumán, nosotros siempre, como le digo, tenemos un marco legal que es la normativa que está vigente y la tenemos que aplicar. Obviamente, en este juego de fuerzas de que algún sector quiere modificarla, es totalmente legítimo, ilícito, pero esa respuesta siempre la tiene que venir por parte del Consejo Deliberante a través de una modificación. Muy bien, cambiamos de tema para continuar informando. Tiene que ver con un proyecto que está trabajando en la legislatura provincial para lograr energía renovable. Trabajar sobre una ley que se llama de generación distribuida basada en energía renovable. Esto un poco es que cada uno de los usuarios de la distribuidora pudiera generar energía bajo cualquier tipo de energía renovable. Normalmente la consideramos la fotovoltaica, la más normal, los paneles solares. y entregar esa energía a la red, de tal forma de que la distribuidora pueda cobrar la diferencia. Esto va a ir generando un ahorro en el usuario. Entendemos como una iniciativa de vanguardia y muy necesaria para la provincia, para el país en general, pero especialmente para la provincia, porque como ustedes sabrán, todo lo que tiene que ver con lo energético hoy está muy en boga y hay que generar más eficientemente y con alternativas que tengan menos impacto en el ambiente. Ese es el objetivo de la ley, en definitiva. También se trabajó sobre una idea muy importante que tiene Lecano sobre un trabajo de la basura electrónica, que es importante para todos, no solo para el medio ambiente, sino como generadora de empleo, también sobre el tema de usar la energía solar o la energía en todo tipo, como los calefactores solares, para que a través de la caja o algún organismo generemos un fomento que nos permita que los humanos produzcamos todos estos calefactores y también le generemos un fomento a los usuarios para que puedan comprar. Alemania tiene mucha experiencia en esto, viene trabajando con la generación distribuida, con satisfacción. Ellos tienen inclusive planas a largo plazo de que gran parte de la matriz energética va a ser con energías no renovables. Ese es nuestro ideal, digamos, tendríamos que tender a eso también en la provincia, tratar de que la matriz energética esté compuesta en gran parte, en un gran porcentaje, con energías renovables. Muy bien, la ciudad está de fiesta, 331 años, está comenzando el acto que se está desarrollando acá muy cerquita en el Monumento del Bicentenario. Muy bien, se pueden escuchar desde acá los Juegos Artificiales. La torta, a ver esta torta que tiene, busca entrar al libro Guinness, tiene 750 metros de largo. A ver, ¿qué se ha ocupado? 40 metros de la torta serán aptos para celíacos. 60 son los pasteleros que decoran, ensamblan y rellenan los bizcochuelos. 500 kilos de fruta tendrá la torta, lleva frutillas, peras y bananas. 561 metros tiene la torta dueña de Récord Guinness y fue hecha en Indonesia. 750 metros tendrá la torta de frutas, que se hace hoy por el Día de la Ciudad. 1.350 kilos de harina se usaron para los bizcochuelos. 2.000 kilos de dulce de leche se usarán para el relleno. 4.000 kilos de azúcar se usaron para los bizcochuelos. 40.000 huevos al menos se usaron para hacer el merengue y los bizcochuelos. Ahí están todos los ingredientes entonces para esta torta, evento que también es auspiciado por Super Canal. La ciudad de festejo. Seguro que sí. Bueno, tenemos la columna de salud. En el próximo bloque calculo que va a estar acá con nosotros el doctor Juan Cruz Yalur, que está preparando todos los elementos para esta columna. ¿Qué tenemos? ¿Pausa o no? Muy bien, números de teléfono, vías de comunicación, estamos en vivo, se quieren comunicar con nosotros. Lo pueden hacer a través del 422-2133, 422-2253 en nuestros teléfonos. Y si no, también, ¿por qué no? A través de nuestro correo electrónico, teleflash, arroba hotmail.com. Muy bien, ahora sí, la pausa, ya volvemos. Interna Radical, el domingo, las nuevas autoridades se eligen en la UCR. Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Muy bien, 20-25 minutos, 21 grados 4 la temperatura, ya está, ya llegó. Ya está el doctor Yalur acá en los estudios, así que en este bloque lo vamos a tener con su columna. Y lo aprovechamos y lo felicitamos, porque hace poquito fue papá de Juliana. Hace poquito, sí, hace un mes apenas, así que muchas felicitaciones por el doctor. Así es. Muy bien, más información el domingo. La Unión Cívica Radical tendrá elecciones internas, fuertes críticas desde la lista que encabeza Herrera para Ariel García. Las expectativas son muy buenas, yo creo que está, todo el partido que estuvo siempre en las buenas y en las malas, están los que están ocupando los principales cargos institucionales desde el punto de vista personal, con un gran trabajo, que partió desde el 2007, cuando me tocó a ser el interventor, y hoy es lo que es el acuerdo, que hay que ampliarlo obviamente, y esta es la idea nuestra, es decir, hacer un partido fuerte, pero teniendo en cuenta que hay que ampliar un gran acuerdo provincial. Si ustedes leen la noticia del INDEC últimamente, y que se están haciendo eco en Buenos Aires, hay un 40% de pobreza en el norte. Bueno, recién hoy lo no sale por TV, ¿verdad? Los problemas de la provincia son graves y no podemos andar nosotros con un partido chico, al contrario, acá el partido tiene que servir como herramienta para un gran acuerdo, incluyendo a todos los sectores y a los demás partidos políticos como lo venimos haciendo. Este es un partido que se ha caracterizado por internas ríspidas por otros sectores que de pronto critican a sus corregionarios, como es el caso de García en este momento. ¿Cómo toma esas críticas? Bueno, ya lo conocemos García. Que él critique, creo que no hace bien, no haría mal que él hable bien de mí. Está bien, está bien que critique, tiene un poco quizá de recelo conmigo, a mí me tocó ser interventor en el peor momento, cuando se produjo las deserciones de muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical y luego vino la intervención en mi persona. Fue expulsado cuando yo fui interventor, entonces, sin lugar a dudas, no debe hablar bien de mí, pero fue expulsado por inconducta partidaria porque él se enfrentó a la Unión Cívica Radical en el 2007, acá hay que tener memoria. Hoy tiene todo el derecho del mundo de presentarse como candidato a la Unión Cívica Radical. La ley lo avala, el derecho lo avala, la institucionalmente puede hacerlo, pero creo que tendría que tener un poquito de prudencia a criticar y acordarse de cuál fue su conducta dentro del partido. ¿Qué tiene usted que no tiene García hoy? Creo que tengo conducta. Y quien integra también la Lista Roja y Blanca es la senadora Silvia Lías de Pérez como candidata al Comité Nacional. La Lista Roja y Blanca lleva a José Cano y a mí al Comité Nacional, pero lo que tiene más importante de todo, además de Herrera como presidente, Ávila a cargo del Comité de la Capital, es que de verdad es la conjunción entre la experiencia en donde hay histórico del radicalismo con también la juventud. Estamos convencidos de que podemos devolverle el viejo espíritu del partido, el del amor al civismo, el de poner al servicio al prójimo por sobre todas las cosas, y a eso es lo que queremos hacer y por eso los estamos convocando a todos. Silvia, hay otro de los referentes de la lista que está hablando de que ellos van por una UCR más abierta, más participativa, y no solamente apuntar a cargos, habló también y criticó a ciertos radicales que están más encolumnados con el propio radicalismo. Hablamos de García. Lo que García diga corre por cuenta de él. A diferencia de él, yo no hablo más de los correligionarios. Yo lo que demuestro, lo demuestro con mis actos, porque creo que esa es la razón de la vida, ¿no? Hacer y decir lo mismo. Y mi trayectoria muestra qué es lo que siento y qué es lo que pienso, y así cada uno de los que forman esta lista. Así que no vamos a devolver agravio por agravio. El señor García puede decir lo que quiera, no va a escuchar de mi boca una devolución de agravios. Lo que sí le digo a los radicales, que ha llegado el momento de participar, que queremos ponerle todo el vigor al partido, porque tiene que ser el próximo gobernador un radical. Así que acá estamos, el domingo participen, vengan a votar y acompáñennos. ¿Cómo está el partido hoy en sí? El partido en Tucumán está bastante quieto, dormido, le hace falta mayor vigor, realmente ponerse a la altura de las circunstancias, porque lo que hemos conseguido ha sido muchísimo en todos estos años. Entonces hay que modernizar el partido, dar lugar a nuestros cuadros jóvenes, dejar que realmente todas las ideas gigantescas que tienen nuestros dirigentes se las pueda plasmar, se las pueda llevar a los distintos municipios que tenemos, al gobierno nacional y hacer la realidad. Otro tema acá en Teleflash, se cumplió finalmente el segundo día de Asamblea de los Empleados Bancarios. Recordamos que esta medida privó de atención al público las últimas dos horas. Mañana va a ser una jornada normal. Hablamos con Eduardo Burlé. No hubo ninguno, oficialmente no fuimos convocados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Esperemos que en las próximas horas lo haga el propio Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y cumpla con lo que se acordó, se firmó y en el marco del Ministerio de Trabajo de la Nación está avalado y homologado, que es el acta acuerdo donde las paritarias del año 2016 decía claramente en uno de los artículos de que si en caso la inflación superaba el porcentaje que habíamos firmado, estábamos en condiciones de reclamar reapertura de paritarias, que es lo que está haciendo la conducción nacional, y a la vez también el reclamo de que el Presidente Macri cumpla con lo que había prometido en campaña de la eliminación del impuesto a las ganancias. El impuesto este al trabajo que afecta de manera considerable a los trabajadores en general y en particular a los trabajadores bancarios. Si esto no ocurre, que son los dos puntos principales que plantea y exige la asesión bancaria, nosotros de Tucumán, reitero, hemos hecho llegar nuestra inquietud, nuestra propuesta, nuestra opinión para que la conducción nacional convoque un paro de 24 horas y seguir profundizando las medidas de fuerza hasta que tengamos una respuesta. Los tiempos de los banqueros no son los tiempos de los trabajadores, así que esto tiene que ser inmediato y si no continuar con las medidas de fuerza. Con respecto a lo que es el impuesto a las ganancias, ¿cree que ha quedado en una promesa de campaña nomás? Yo creo que el presidente Macri se está tomando su tiempo de manera anticipada, creo que adelantó medidas que tenían que ver del primer semestre, como lo denominó, y hasta acá, obviamente, algunos puntos sí pueden haber mejorado. Pero nosotros los trabajadores en general no lo hemos sentido en el bolsillo y en todas las obligaciones, la multiplicidad de compromisos que tienen los trabajadores con la salud, con la educación, con el vestido, etcétera. Entonces, todo esto que tiene que ver con los compromisos en materia de servicio, etcétera, yo creo que excede las expectativas que teníamos nosotros de decir, bueno, había que esperar un poco y a partir de ahí tener alguna respuesta por parte del gobierno nacional, cosa que fue todo lo contrario, muchos trabajadores sin trabajo, la desocupación, en otras actividades, no así en el gremio bancario, pero en este sentido, creo que nosotros siempre hemos tenido una actitud de solidaridad y esperemos que el gobierno de Macri, un giro de 180 grados y para que realmente los trabajadores, la familia, los argentinos y particularmente los tucumanos, veamos con crece aquello que se prometió en campaña. Continuamos con más Teleflash, ahora vamos a escuchar la palabra del defensor del pueblo, Fernando Juridebo, quien alertó a los usuarios acerca de las nuevas facturaciones en la luz y el gas. Dijo que hay que controlar las facturas. Lo que yo les pido al, digamos, al que tiene esta factura, que controle si pagó antes, porque seguramente está el crédito, y que si es así, se fije, va a haber dos cuotas para pagar, en algunos casos que es superior al monto y no haya pagado, va a haber hasta cuatro cuotas, pero que controle, porque se va a facturar, se tiene que facturar, y lo están haciendo, con el precio de marzo. Por ahí es un poquito más de lo que hemos pagado antes, porque consumimos más gas. Hubo mucho más frío, hubo más gas, se consumió. Pero creo que está real, nosotros por lo menos, la factura que vamos controlando está bien liquidada. La gente que crea que no, por favor, que pase por Comercio Interior o por la Defensoría, ahora, nosotros estamos, todos los técnicos, todos los días, hasta las de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a 18 horas, atendiendo. Así que, bueno, esperemos de que a partir de octubre, esté normalizado, siempre con el valor viejo, y después de esta audiencia que pasó el 16 del mes anterior, vamos a ver si va a haber el incremento. Todavía se tiene que facturar con el precio o el valor de marzo. ¿Sobre qué otros temas está trabajando la Defensoría hoy por hoy? La Defensoría está trabajando muy fuerte con el tema de que va a haber una nueva audiencia por el tema de la luz. Se vence el contrato con EDET, que es la empresa que nos da el servicio, seguramente va a tratar de volver a seguir estando, habrá otras posiblemente, por lo que va a haber una audiencia pública. Estamos trabajando con los valores, estamos trabajando a la par del ERCE, y tratando de nosotros, como defensores del pueblo, ver desde dónde y hasta dónde las normas pueden ser practicables. Porque una cosa es que los precios digan que tienen que ser, hay que ver si tiene ecuanimidad y si puede pagar la gente. Muy bien, continuamos con más información. Causó revuelo, crítica, malestar en el seno de la familia Levos, las vacaciones del ex jefe de policía, Hugo Sánchez. Hablamos con el papá de Paulina. La verdad que indigna esta situación, tiene que decir quiénes son los asesinos de Paulina. Este Sánchez es uno de los responsables principales de las maniobras de encubrimiento. Este personaje, tanto él como Dilela, Barrera, quienes todos bajo las órdenes del clan Alperov y Rosqué, siguen mostrando realmente lo que son. Se ríen del pueblo, un tipo que toda su vida, lo único que puede acreditar ingresos es como empleo policial. Y ahora lo vemos que anda haciendo un despilfarro y una ostentación brutal de plata, paseando en centros de viajes mundiales carísimos, rodeado de mujeres. Una cosa escandalosa, asquerosa, la verdad, que el tipo acá tiene, como decían, ya pronto un juicio oral, donde seguramente lo van a condenar, por lo menos a 20 años de cárcel, porque ha cometido muchos delitos. Pero esto es la muestra de lo que son. Ahora yo le quiero transmitir un mensaje de Sánchez a Barrera, a Dilela, a Brito, a García. Dice que en el próximo viaje lo va a llevar de paseo, que no se enojen. Es una vergüenza, la verdad. Pero esto es lo que ha hecho el alperovichismo en esta provincia de Tucumán, que se han dedicado a Esquilmala, al pueblo. Bueno, sería interesante que a un juez o a un fiscal le investigue el patrimonio de esta gente. ¿Cómo hacen para justificar, con un sueldo de empleo policial o con una jubilación, semejante despliegue patrimonial? Mansiones en Tafí del Valle, mansiones en la capital, viajes que cuestan muchísimo dinero. Bueno... Ahora, Alberto, ¿de qué depende que se fije la fecha de juicio? Bueno, dependen de los pasos procesales, que lamentablemente, en el Poder Judicial, ustedes ven lo que es, lo que sucede. Esta gente, este Sánchez, con toda esta banda, han hecho abuso y abuso del derecho a la defensa, planteando una serie de chicanas, como se dice vulgarmente, porque se han juramentado ellos no llegar a juicio oral. Yo le digo que nosotros no hemos juramentado, en mi familia, que sí van a llegar a juicio oral, y si van a ser condenados, y van a recibir la sanción que corresponda. Mientras tanto, yo le pido al pueblo la más enérgica condena social de estos personajes que se nos burlan. Porque la verdad, andan paseándose horondamente por todas partes, por Miami, por todas partes, con la plata que le han esquilmado al pueblo tucumano, protegiendo a asesinos, y nosotros tenemos que asistir impávido a esta falta de respeto brutal. Más información en esta emisión de Teleflash. Como ustedes saben, se ha desarrollado ayer un foro sobre discapacidad y conclusiones de la legisladora Sandra Mendoza. Es muy importante hoy en día hablar de esto porque hablamos de la inclusión social que debemos incluirnos a todos. Si hablamos de cupo, como decimos nosotros en la legislatura, estamos tratando una ley sobre el cupo femenino. Y bueno, hay distintos diálogos y hay distinta parecer de distintos lados donde unas opiniones creemos que tenemos que ser el 50 y 50, otro que está bien el 30, otro que tiene que ser por su capacidad. Y toda esta cuestión que es un debate, yo creo que también tenemos que llevar la parte de discapacidad también en un debate que sea positivo para la inclusión en los distintos trabajos que uno dice, bueno, también en distintas reparticiones tiene que haber un cupo de discapacidad que realmente hay leyes que no se la está cumpliendo todavía. Entonces eso creo que tendríamos que tratarlo con profundidad para darle participación a esta gente que realmente tienen vocación, pueden hacerlo y están capacitados para esto. Saludamos al doctor Juan Cruz Chalur. Doctor, ¿cómo le va? Felicitaciones. El gusto de tenerlo acá tanto tiempo. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Muy bien, todo muy bien. Así que papá, Juliana. Juliana, así es. Bien, me alegro, doctor. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cuánto está pesando Juliana ahora? Y ya está cerca de los 5 kilos. Epa, vamos bien entonces. Tiene un mes y día y está bastante gordito. ¿Nació él? 18 de agosto. Bien, todos los que nacemos en el mes de agosto, una garantía. Brillante. 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 Como dice un amigo. Doc, bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, enfermedad celíaca. Es algo que medio que está de moda hoy, ¿no? Hablar un poco con la gente. ¿Está de moda o se la conoce más o antes no se la conocía? Bueno, está de moda el tema de que se la está diagnosticando con más frecuencia. No es que ahora hay más celíacos, sino que simplemente se la está diagnosticando con más frecuencia. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo reacciona a algo. Es autoinmune que se caracteriza por una inflamación crónica de la parte próxima del intestino delgado, o yeyuno, que se llama también, causada por la exposición a la gliadina, que es una proteína que tiene el trigo y algunos cereales en la dieta. Es una reacción inflamatoria de la mucosa del intestino delgado, que dificulta la absorción de macro y micronutrientes. Esa es la base de la enfermedad celíaca. Los síntomas, por lo general se los conoce a los más frecuentes como los síntomas diarrea, dolor abdominal y que baje de peso. Esos son los síntomas que cualquier persona normal, uno dice, sí, es celíaco, ah, que tiene diarrea, ah, que le duele la panza, ah, que está muy flaquito, eso es lo normal. Pero no son los únicos síntomas que hay de la enfermedad celíaca. Acá tienen un gráfico que, no sé si llegan a leer, pero uno de los síntomas es la caída del cabello por desnutrición, deterioro de los dientes por falta de absorción del calcio, distensión abdominal que suele ir acompañada de dolores, diarrea, que es crónica por lo general y muy abundante, pero también puede generar constipación y no diarrea, que se da en un 30% de los casos la constipación. Uñas quebradizas por la desnutrición también, pérdida de peso, piel reseca, depresión, irritabilidad, convulsiones, anemia por falta de hierro, osteoporosis que predispone a sufrir fracturas, también puede dar dolores articulares, infertilidad en la mujer y en los hombres, pérdidas de embarazos también y hasta impotencia sexual. O sea, no es que la celiaquía es solamente lo que decíamos acá, dolor abdominal, diarrea y bajo de peso, sino un montón de otros síntomas que puede llegar a dar. ¿Qué hacer? ¿La persona que sufre estos síntomas, doctor, llega a la conclusión de que puede ser esto? Y no, porque es muy difícil, porque son síntomas muy solapados y por lo general... ¿Alguno lo llegan a considerar como normal? Claro, me duele la panza, voy al médico, me dijo que bueno, que era lo que me había hecho mal, bueno, tomé algún medicamento para que no tener espasmos intestinales y después a la semana siguiente de nuevo me vuelve a doler y bueno, que fue el choripán y que después fue la gaseosa y le va echando la culpa. O juega de la noche con el popular Daniel Urueña. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando uno viene así, como que no le encuentra el tema de la pancita y viene sufriendo hace mucho tiempo? Bueno, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un diagnóstico adecuado. El diagnóstico se puede hacer por un análisis de laboratorio y un análisis de sangre donde se identifican una serie de anticuerpos y antígenos que nos van a indicar si esa persona es celíaca o no. Y también se puede hacer por una endoscopía y tomar una biopsia del intestino y ahí se van a evidenciar los cambios que genera esta enfermedad. ¿Cómo se hace el tratamiento? Es muy simple el tratamiento, dieta. Si ustedes han ido a cualquiera de los supermercados grandes hoy en Tucumán van a ver que todos tienen en algún sector que dice así celíacos o aptos celíacos. Obligados por ley también, ¿no? Claro, que son sectores donde todos los alimentos que están ahí están hechos en base a harina de arroz, harina de mandioca y harina de maíz que son las harinas que el celíaco puede consumir. La harina de trigo no puede consumir. Esto es lo que quiere decir TAC, que muchas veces uno escucha no, tiene que ser sin TAC, sin TAC. Bueno, TAC es esto, trigo, avena, cebada y centeno. ¿Estamos? De modo que así como los alimentos, dentro de las bebidas, la cerveza tampoco puede ser consumida porque tiene cebada y tiene centeno. El secreto de un ganador. ¿Usted sabe quién es este, Daniel? Sí, Nole. Nole, Novak Djokovic. Porque uno dice, bueno, si es celíaco, pero eso te lo diagnostican cuando sos chico. Y si no, ya es difícil que seas celíaco. A los 23 años le diagnosticaron enfermedad celíaca. En más edad le han diagnosticado que celíaco. Sí, no, hay gente que tiene 50 años y es celíaco y nunca, y hay gente que se muere siendo celíaco y nunca se enteró. En el 2010 lo diagnostican. Él, para esa época ya era un jugador muy conocido, no era el número uno del mundo, lo diagnostican y él después sale haciendo declaraciones. El diagnóstico de celíaco cambió mi vida. Bueno, ahora hoy es el número uno del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera puede ser celíaco. Si usted tiene síntomas digestivos crónicos, usted podría ser celíaco. Consulte a su gastroenterólogo, es lo más simple, que le haga los análisis, los estudios y que descarte realmente que usted sea celíaco. Puede cambiar su vida, simplemente no hay ningún medicamento, no hay ninguna droga que tiene que tomar de por vida, simplemente hacer dieta y evitar las harinas. Muchas gracias. Ahí estamos. Esa es la recomendación entonces. Así es, una simple dieta, si usted no le encuentra el ritmo a su panza y ve que no, que siempre me duele, que no le encuentro, que una vez me hizo mal esto, otra vez me hizo mal aquello, que al final... Es una alarma, son indicios. Lo más probable es que si pasan meses, años y no le encuentra a la vuelta, lo más probable es que tiene altas posibilidades de ser celíaco. Solo el 10% de los celíacos lo sabe. Ahora, la alimentación para celíacos tiene otro... es más costosa que... Es más costosa, hay algunas obras sociales o prepas que la cubren, sí es más costosa. En cuanto a las obras sociales, ¿esta enfermedad está atendida? Está atendida y por eso te digo, hay algunas obras sociales que tienen como una canasta para el celíaco que les cubren, no sé, ponerle 500 pesos al mes de harina y de productos para celíacos, les cubren. Hay algunas obras sociales, algunas prepas que sí lo cubren. Recordamos, doctor, algunas recomendaciones ante estos síntomas que usted acaba de brindar. Distensión abdominal, diarrea esporádica o crónica, y que no le encuentre el ritmo a su pancita. No es normal que a uno le duele la panza todo el tiempo, que pasen semanas, meses, y que prácticamente todas las semanas tenga algún dolor, eso no es normal. Hay gente que lo toma como normal y dice, bueno, yo soy así, algunas cosas me hacen mal. No es normal. Pero están habituados, conviven con ese tipo de malestar. Claro, conviven con eso, conviven que se toman el antiespasmódico y la siguen llevando, o que se toman el antidiarréico. No es normal. Consulte con su gastroenterólogo y pídale que descarte que no sea celíaco. Muy bien, Juan Cruz, muchísimas gracias, ¿eh? Y a disfrutar de Juliana. Muchas gracias. Lo espero próximamente por acá. Así es, cuando Richard... No, Richard seguramente se toma 6 meses de vacaciones al año, así que... En algún momento va a estar de nuevo. A ver, algunos días. Seguro que sí. Muy bien, continuamos con más información en esto que es el Teleflash. Ayer se ha jugado una nueva fecha del torneo de Federal B, donde están participando los equipos tucumanos. Parece que este fin de semana habrá fútbol en estas categorías, torneo Federal A y torneo Federal B. No así en la B Nacional, primera B Metropolitana y las distintas divisiones del fútbol de la provincia de Buenos Aires. Si todo sigue normal, la fecha se va a jugar este próximo domingo. Lo repasamos, mostramos lo que ha sucedido ayer entonces en las canchas de nuestras provincias. Estuvimos en el estadio de Almirante Brown, donde el equipo local le ganó a Esportivo Guzmán. Apertura del marcador Gastaldi a los 6 minutos del primer tiempo. Se adelantaba el marino, va a llegar el segundo. Juan Paz, el retorno del goleador. Juan Paz que marca el segundo para el equipo de Lules. Lules, iba a descontar Esportivo Guzmán, García y Olmos, va a poner el 2 a 2, lo remontaba el Juliano. Pero en el equipo de Lules aparecerá Longo para definir y poner el partido. 3 a 2, próximo rival central norte de Salta. Quedó Almirante Brown con 15 puntos. Tiene su partido a pendiente frente a Bellavista, que perdió por 1 a 0 con Amalia Paz de Chacana. Y la definición, ingresando Nieva, con el arco vacío, limpito para que defina. Fue triunfo de Amalia entonces. Por 1 a 0, ahí está Leila. Leila Argañarazzi. Después al final del partido hay una discusión entre los jugadores que por suerte no pasó a mayores. Se empujaban, algunos manotazos que volaban por el aire. Unos que se paraban, otros que estaban bastante enojados. Por la noche jugaron San Antonio y Lastenia. Se ponía en ventaja el equipo visitante con gol de Cabrera. El 1 a 0 para Lastenia. Va a llegar el empate. Ruiz Bárbaro para el equipo de San Antonio. Y la diferencia para el equipo de Ranchillos Díaz. Fue triunfo entonces de San Antonio en la capital provincial del Carnaval, ahí en la localidad de Ranchillos. Donde se prepara una fiesta también importante es en Trancas, porque se ha presentado una nueva edición de la fiesta provincial del caballo. Una fiesta de la familia, una fiesta tranqueña, una fiesta tucumana, una fiesta de toda la región, una fiesta, vuelvo a repetir, que defiende las tradiciones en este año del Bicentenario, rendirle homenaje a ese noble animal. Por eso lo invitamos a todos. De primer nivel, 240 montas enjineteadas en tres noches. Tenemos el concurso regional de caballos peruanos de paso y también tenemos un concurso, un partido de pato. El pato es el deporte nacional. El día sábado sorteamos una moto, el día viernes sorteamos una moto con la entrada y el día domingo un auto cero kilómetro. Es una jornada que va más allá del folclore, que tiene que ver con nuestra tradición, que tiene que ver con nuestra historia, donde mostramos no solo los folclores, sino también todo lo que tiene que ver con la doma, una doma con las mejores tropillas a nivel nacional, como tropillas de Jesús María, tropillas del norte argentino, los mejores domadores del país. Y a través de eso también mostramos lo que somos como provincia. Nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras artesanías, porque hay más de 100 ranchos de artesanías, de comida, que no solo van a poder exponer, sino vender. La verdad que tenemos todo para ofrecerle a toda la provincia, a toda la región, a todo el país. ¿Se va a realizar cuándo entonces? 7, 8 y 9 de octubre en Trancas. Ahí estaremos entonces en la fiesta del caballo. Muy bien, como siempre, como todos los años, la ciudad de Trancas se luce con este evento que convoca a muchos tucumanos. Muy bien. ¿Qué tiene ahí que veo? No, ya lo vamos a tratar de mostrar. Bueno. Agradezca a usted. Bueno, vamos a seguir agradeciendo entonces a quienes me acompañan durante toda la semana. Gracias a Smile, indumentaria femenina y accesorios. Gracias a Rosy Leguina Peluquería y también gracias a las chicas de SEMS, especialmente a Agustina Lobo Herrera. Bueno, más cortito. Lo hizo rápido esta vez, ¿no? Ah, bueno. A ver si tengo tiempo. O no. Bueno, la temperatura se mantiene, Daniel, 21 grados 4. Vamos a ver qué es lo que dice el pronóstico. Según dicen por ahí que va a haber algunas precipitaciones, alguna lluviecita quizás más adelante. Dicen por ahí, lo que estuvimos leyendo hace un ratito, que en la madrugada llegarían y que se viene un fin de semana también con temperaturas bajas. Así que vamos a ver si es que... No, no, no sale. ¿Qué va a ser? No lo puede. No, 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 no. Bueno. La buscamos, la buscamos, pero no aparece. Muy bien, pero continúan los festejos por el cumpleaños de la ciudad, así que seguramente mucha gente en este lugar. Me quedo con las ganas de ver en vivo esta torta, ¿no? Sí, ya no debe quedar nada. La torta. Ya no debe quedar nada. Esa torta gigantesca que ha preparado. Bueno, mañana vamos a tener las mejores imágenes de lo acontecido en Avenida Mateluna por estas celebraciones de los 331 años de San Miguel de Tucumán. Muy bien. Nos vamos, Ivana. Nos vamos. Será hasta mañana viernes para cerrar la semana. Mañana viernes, sí, mañana, mañana viernes. Se pasó rápido esta semana. Pasó rápido. El lunes va a estar sola. ¿Sí? Sí. Bueno. Tengo que relatar Atlético Tucumán Huracán, primera división del fútbol argentino. Bueno, acá estaremos. 21 a 10 se juega ese partido, así que... Muy bien. Vaya sabiendo y agendando. Bueno. Nos vamos. Será hasta mañana. Buenas noches. Que descanse. Chau, chau. En primavera, canal 5, canal 5, canal 5, nuestra televisión, nuestra televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!